¿Cómo te sientes aquí en Los Estás muy contento? Me siento muy... ¿Cómo le dicen? Abrazado por toda la gente que me está recibiendo, por ti que me estás invitando. Vale la pena hacer el viaje. La verdad que sí. Me siento acobijado, como decimos al músico. Eso está bien. Amigos, yo acabo de conocer a Emiliano Cadena. Precisamente aquí tengo uno de sus discos. Vamos a platicar un poquito de lo que hace él. Directamente de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? ¿Eres de Guadalajara o de algún otro lugar? No, yo sí soy de Guadalajara. Sí, porque hay muchas ciudades en Jalisco, ¿verdad? Sí, de hecho, muchos paisanos dicen, soy de Guadalajara. Le digo, ¿de dónde eres? De ahí de por Zapopan. No, entonces no eres de Guadalajara. Eres de Zapopan. La zona conurbada de Guadalajara es Zapopan. Tantanquepaque, Tonalá, Tlajomulco, este, y todos esos. Son varios. Sí, son varios lugares. Incluso Tecalitlán es parte de Jalisco, ¿verdad? Sí, es un pueblo a unas horas de Guadalajara, pero sí es parte de Jalisco. Sí, porque Jalisco es la cabecera, por decir algo, el departamento. Así como hablamos los centroamericanos, ¿verdad? Es el estado. La capital de Jalisco es Guadalajara. Así es. Ok, estamos, para la gente que no conoce México, yo conozco porque tuve la suerte que me invitaran hace unos años de ir por allá y me quedé encantado de Guadalajara. El clima es muy parecido al de Guatemala. Llueve, relampaguea y truena y al ratito está soleado. Así es, ¿verdad? Pues, quiero comentarles que Emiliano llegó la semana pasada al evento del concurso de canto donde yo estoy yendo con Paty Guzmán. Y, pues, fue invitado a que nos cantara y después fue parte del jurado también, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que él ya lo sabe porque se lo dije en el momento. Yo me quedé muy, muy, muy asombrado de escucharlo. La verdad, tiene una voz diferente. Lo voy a cantar unas canciones conocidas para mí y me gustó mucho, pues, el color de la voz que tienes. Adelante, la interpretación que hace. La verdad que, Emiliano, te felicito. Eres todo un artista, eres un buen cantante, la verdad. Ya sí lo veo y, pues, lo demostraste también al ser jurado, demostraste el conocimiento que tienes dentro de la música. Porque uno para ser jurado necesita saber, no nada más estar ahí por gusto, ¿verdad? Y me di cuenta, pues, que tú estás bien preparado. Pues, ya hablando de eso, vamos a platicar desde cuándo cantas y cómo fue que te iniciaste en esto. Sí, mira, Guillermo. Ya me cambiaste el nombre, no importa. Gustavo, a mí me dicen Emilio, en vez de Emiliano. Perdón, perdón, Gustavo. No, no, pero tú no. Otras personas. Emilio, Emilio, una disculpa. Mira, Gustavo, yo empecé desde que era un chavito, desde los 108 años. Y como a la edad de los 11, 12, me metí a clases de vocalización con un maestro allá en Guadalajara, maestro Alberto Mesa Cervera. Hay que mencionar a toda la gente que quieras. Ok. Es importante, porque vamos a mencionar a alguien también que... ¿Alguien tocayo? Sí, a mi tocayo. Así es. Ahí estudié, con unos 4 o 5 años. Ahí empecé festivales allá en Guadalajara, en los teatros, cantando con mariachi. Me tocó cantar en la Plaza de los Mariachis, también ahí con los compañeros de Guadalajara. También me tocó cantar en bares cuando estaba chavito, pero cantaba las de José José, todas esas, ¿no? De Camilo Sexto. Y posteriormente... Te tocó la época de oro de las buenas canciones. Sí, sí, sí. Yo era... Napoleón, me imagino. Napoleón, Napoleón. Hablando de artistas de México, ¿verdad, Napoleón? Sí, sí, sí. De hecho, en... Bueno, ya más adelante, pero te platicaré, pero en el segundo álbum grabé un tema de Napoleón, Amor de Habitación. Ah, mira pues. Y sí, desde Chavito. Y ya posteriormente, antes de grabar mi primer disco profesional, porque antes de grabar mi primer disco, grabé un disco que era homenaje a Javier Solís. Yo lo hice en un estudio pequeñito con un amigo, nada profesional, la verdad. Ahorita lo escucho y, pues, obvio, es escucharla. Hay diferencia por el tiempo. Sí, la madurez, ¿verdad? No, y la tecnología también, que antes no era como ahora. Aunque te voy a ser honesto, yo prefiero la tecnología pasada. Sí, de hecho, de hecho, sí. Te limpian demasiado la voz en los estudios, ya no eres tú. Ya no suena uno como uno canta, realmente. Exacto. De hecho, yo hace poco grabé un tema y me encantó porque lo grabé con un micrófono de Bulbo, de la época. Sí, sí. Y es un sonido más bonito. Exacto. Sin tanta tecnología ni nada. Pero, regresando, grabé ese álbum posteriormente. Yo dije, no, no, es que tengo que hacer lo mejor, ¿no? Y me tardé, yo creo que unos cuatro años, el seguirme preparando. Ahora sí, con mi maestra, que hasta la actualidad es mi maestra. Ya tiene conmigo, no sé, unos 13 años o más. Mi maestra, Guillermina Espinosa, ella es cantante de Guadalajara. Ojalá me esté viendo, maestra. Saludos. Saludos a la teacher, una cantante de ópera. No, pues, ¿te imaginas la clase de maestra que tienes? Sí, muy buena maestra, se las recomiendo. Y, bueno, fue la idea, era perfeccionar. Perfeccionar la voz, el estilo, y el poder cantar sin lastinarte. Ya te la sabes. Claro, claro. Muy bien sabes de eso. Y, bueno, oyendo lo que has platicado un poquito, entonces, ¿tu inspiración fue Javier Solís? Podríamos decir que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, porque mi papá... Te fuiste a un buen, a un buen, elegiste un buen cantante para inspirarte, la verdad. Porque yo he estado últimamente haciendo unos estudios, por mi cuenta, de investigar las mejores voces que han habido. Y la verdad que la de Javier Solís es una de las voces que no se ha podido repetir. Ni creo que se repita. No, no. Él era una voz fantástica, esa media voz que utilizaba, esa sensualidad que le daba la interpretación. Porque, pues, él igual era alguien que empezó así, de la nada, y pues no tuvo tanta preparación, como ahora hay oportunidad de muchos, ¿verdad? Entonces, él sí tenía tanta preparación, su talento fue nato, pues, original y la verdad, no sé, no creo que se vuelva a repetir. Muchos nos gusta cantar canciones de él porque fueron éxito, porque todo lo que grabó él era éxito, ¿verdad? Por ese magnetismo que él tenía con su voz, bueno, su personalidad, que es joven, el joven hizo todo su trabajo. Pues, volviendo al tema contigo, pues, te inspiraste en él, claro, no cantas como él porque no canta. Emiliano no canta como nadie de los que conocemos, créanme, créanme. Él tiene su propio estilo. ¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar? ¿Qué música elegiste cuando ya tuviste que grabar? Porque cuando cantabas en cualquier lado, pues, cantabas lo que estaba de moda. Pero cuando ya decidiste hacer un disco, porque eso para nosotros es muy importante, saber qué es lo que vas a dejar en la grabación porque eso se queda para siempre. Fíjate que me encanta que me hayas preguntado eso porque nadie me lo había preguntado. Es lo profundo de uno como artista, el detrás de un disco, porque ustedes escuchan el disco, pero el trabajo, la inspiración, las emociones que uno trae detrás de todo eso, son muchísimas. Lo que cuesta. Lo que cuesta. Entonces, sí me inspiró Javier Solís porque desde niño, mi papá, en paz descanse, ponía a Javier Solís. Y yo era un niño y ya las cantaba las canciones. Mi papá era una persona muy mayor. Entonces, crecí escuchando Javier Solís, José José, Los Panchos. No, pues buena música. Muy buena música, la verdad que sí. No es que estemos viejos nosotros, pero es buena música. Sí, sí, sí. La verdad son buenas canciones. Sí. ¿Y qué fue lo que me inspiró o qué pensé al momento de grabar un primer álbum? Una, respetar la esencia del mariachi. Sí. Eso fue lo primero porque creo que al mariachi se le ha menospreciado mucho en estos tiempos. Se le ha devaluado mucho. Y realmente los mejores músicos, perdón, pero que yo he conocido han sido de mariachi porque son gente de escuela. O sea, y aún los que no hayan ido a la escuela tienen un oído y un talento nato. No me dejarás mentir que el artista de oído sale mejor que el estudiado. De hecho, sí. En serio, sí. De hecho, sí. Y para los que no sepan, yo soy de eso. Soy de, como decimos en mi Jalisco, soy de oídas. También soy de oídas. Yo aprecio. Yo he estudiado vocalización. No había oído ese término. Ahora ya lo sé cuando me digan así. De oídas. De oídas. Y eso fue lo que a mí me motivó. El querer respetar la esencia del mariachi. El hacer un sonido que escuchara mi álbum, la gente, y fuera agradable al oído. Exacto. No lastimara. Exacto. Que pudieras tener ahí, escuchando a Emiliano Cadena, algo fiel o algo único. Bueno, tal vez en tu época no te tocó, pero antes la gente no se oía solo a través de la radio o a través de los discos. De vez en cuando aparecía uno en la televisión, porque no había mucho negocio de esto, pues no había estaciones donde decían, oh, lo vimos en la tele. A veces sin conocerlo a uno. Por eso cuando lo anunciaban a uno, hablo de mi época, oh, vamos a ir a conocer al fin a Gustavo. Alguien a mí me dijo, cuando me vio, me dijo, yo lo hacía más alto, me dijo. No le dije. Pero estaba más guapo, me dijo. Pero no hago milagros. Le dije, no me voy a poner veladoras porque andaba regalando fotos mías. Me sirvió de chiste porque dije, bueno, uno encanta con el sonido y es lo más importante en el artista. No tanto por la imagen que uno tenga personal, sino que cuando a la gente le gusta a uno por oírlo, no te tienen que ver, porque estás transmitiendo a través de tu interpretación. ¿Lograste hacer eso en el disco? Sí. Yo pienso que sí. No, uno sabe. Si tú dices sí, es porque sí lo hiciste. Sí, obvio, vas madurando como cantante. Los dos, tenemos dos discos que ya platicaremos, pero obvio en el segundo disco hay una madurez más como intérprete, donde hay más esas emociones más conjugadas. Gracias, porque la primera vez que grabé profesionalmente, y vámonos adelantando un poquito, fueron los nervios enormes de tener a un gigante de la música mexicana dirigiendo a tu tocayo, al maestro Gustavo Asantiago. Saludos a Gustavo Asantiago. Al maestro. Es un músico guau, de mucha calidad. Nosotros nos entendemos entre artistas, ya que lo tocamos porque sí quería platicar de eso, y Emiliano me prometió que un día le vamos a llamar y lo voy a saludar. Es uno de los arreglistas que ha tenido México de los mejores de la época, de los setentas y ochentas. Menciona tú los artistas a quienes le arregló, porque es arreglista. Es arreglista, de hecho también es compositor. Sí, también, ¿verdad? Pero se enfoca más. Oh, sí, como Araña Pisada. Esa canción es de él. Sí. ¿La conoces? La cruda. La cruda también. También. Éxito de Antonio Aguilar. Sí, es cierto, es compositor también. Canciones así jocosas, decimos nosotros. Sí, hay una canción de Vicente que se llama Lo primero que haría. También es de él, arreglo de él, canción de él. Y bueno, arreglos para empezar, imagínate, para empezar, de la canción de Sombras de Javier Solís, de lo que cantó Javier Solís. Sí. Que originalmente era un tango, ¿verdad? Sí. Entonces el maestro hizo el arreglo versión mariachi. Le echó a Javier, a Piporro, a José Alfredo, a Lucha Villa, Lola Beltrán, Rocio Durcan, Juan Gabriel, Joan Sebastián. Y unos cantantes que no son mexicanos también, cubanos. Sí. Sí, la verdad, yo recuerdo la época de los 70's cuando le arregló a Lucha Villa la serie de Los Puro Norte, que fueron cuatro volúmenes. Que lo digo porque con Lucha lo platicamos, ¿verdad? Y no cambiaba ella de arreglista. El éxito de ella fueron los arreglos realmente en las canciones, canciones bien sencillas de las norteñas que las hicieron súper éxitos, ¿verdad? En Tornelio Reina, Juan Torres, el organista. Ok. Incluso de Juan Torres se desglosó el arreglo de Las Mañanitas y yo la grabé en Guatemala en 1978 con arreglos de Gustavo Santiago, ¿verdad? Hasta yo alcancé. No. Hasta yo alcancé, te digo. Y créeme que tienes que conocerlo. Sí. El maestro es una leyenda de nuestra música. Yo siempre he dicho que los arreglistas son unas personas que no son valoradas como deberían ser. Y son la base. Ahora, contame tu experiencia con él. ¿Cómo te fue? ¿Qué dijo él después del producto? Caigamos ahí, pues. El maestro fue un... No tuvo paciencia, la verdad, porque yo iba nerviosísimo. Sobre todo porque, pues, con quien estaba grabando, ¿no? Él dirigía a todos esos artistas, los llegó a dirigir en sus grabaciones. Y al momento de dirigirme a mí, yo tenía ese temor, ¿no? De no dar el ancho, porque a pesar de que llegué bien seguro de mis minutos, ver a él y luego ver al equipo con el que grabé, que ahorita ya todos son mis amigos, me puse muy nervioso. Pero él me tuvo paciencia, me dijo, tómate un afinadorcito que hay por ahí. ¿Un tequilita o un brady? ¿Qué te dio? Era un tequilita. Ok. Pero sin limón. Sí, sí. Sin limón. Solo el tequila. Si no, el limón le arruina a uno la garganta. Para cantar no sirve. Y ya después, este, me tranquilicé, grabé, me tuvo mucha paciencia. El maestro dirigió con una, pues, sí, pues, ¿cómo le puedo decir? Una sencillez, todo. Es que es una persona muy sencilla. ¿Sabes qué pasa? Que los directores tienen que entender a la persona que va a dirigir. Ver su temperamento, ver cómo hacer para que salga el trabajo. Porque un director no puede dejar un trabajo a medio. O sale, o sale. ¿Verdad? Entonces, ya, si la persona que es dirigida realmente ya no da lo que el director quiere, pues, hace lo mejor que se puede. Pero no dejan un trabajo pendiente. Sí, sobre todo a ese nivel. ¿Verdad? Ellos no, no van a dejar algo mal hecho. Exacto. Y fue lo que se logró hacer algo muy bien. Los ingenieros, que también los voy a mencionar porque son parte de mi trabajo de años. Sí. Es José Fadneri. Él ha sido ganador de Grammys como ingeniero. Dirigió todo, la mayoría de lo de Vicente Fernández, lo mejor de Vicente. Bueno, ya lo dije. Sí. Lo mejor de Vicente. Y los principios de Alejandro Fernández también, él fue el ingeniero de todos ellos. Edson Heredia es ahí también ingeniero en Sony. Y Diego Gutiérrez, él es mi director vocal, que está chavito. Tendrá unos 34 años, 35, pero con un talento enorme. Sobrino de Pedro Ramírez, otro gran arreglista. ¿De qué mariachi me suena, Pedro Ramírez? ¿Parecho y México? México. Pepe vivía. Ya falleció el maestro Pepe, pero fue el que dirigió los álbumes, también los mejores de Vicente Fernández, para mi gusto. No, ahorita que estamos hablando con Emiliano, que yo sé los nombres y historia, muchas veces me dicen a mí, ¿está usted de México? No les digo, lo que pasa es que yo estudio todo lo que yo canto, investigo todo lo de la música, porque resulta que le preguntan a uno cosas, bueno, ahora estoy yo entrevistando, pero cuando a mí me preguntan y me preguntan algo que yo no sé, ahí sí paso vergüenzas. Entonces tengo que saber bien lo que he hecho, ¿verdad? Y eso es importante en tu caso, pues, de que tenés la historia de cada cosa que has hecho, ¿verdad? Y eso te da un conocimiento grandísimo para cuando expones. La investigación fue lo que me hizo que me acercara con el maestro Gustavo, porque yo no lo conocía. Claro. Déjate, cuento, platico. Yo cuando decidí hacer ya un disco profesional, dije, tengo que buscar a los mejores. Sí. Y así, bendita redes sociales, le puse a investigar los directores musicales y los arreglistas de esa época y apareció. Y a ver quiénes estaban vigentes. Exacto, sí, había unas personas que ya no estaban, ya se habían adelantado, pero el maestro estaba, conseguí el número a través de su hijo, me lo pasó, hablé con él por teléfono y me invitó a su casa. ¿O no? Sí. No, no, imagínate. Llegué, feliz y nervioso. Esa gente es sencilla. Súper, 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 súper sencilla. Y así fue como inició todo, ahorita ya llevamos dos álbumes, otros sencillos que me ha hecho el maestro. Dentro de la música, Emiliano, bueno, este es tu primer disco. Es el primer disco. ¿En qué año lo hiciste? En 2017. Estás reciente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pregunta. ¿Son producciones tuyas o tienes una disquera? No, son producciones mías. Felicidades. Porque te vas a poder mover donde querrás. Sí. ¿Verdad? Esa es la ventaja cuando uno es productor independiente, así le digo yo. No, no le debemos nada a nadie, no tenemos que ir a donde no queremos porque las disqueras, ya hablé y voy a hablar. Las disqueras te lavan, te sacan, te exprimen todo lo que pueden y después resulta el pobre artista que la gente cree que uno es millonario y no, pues todo el dinero se lo llevaron las disqueras, los representantes, los asistentes. Ya les caído a todos. No, no todos son iguales, ¿verdad? Pero en cierta forma, qué bueno, porque incluso ahorita la música es invisible. Yo me he quedado con varios volúmenes de discos que hice al final y ya no se vendieron porque ya la gente no quiere el CD. Aunque tengan el aparato de CD en su casa o en el carro, no, todo es en pitrito, es digital porque para estar a la boda. Entonces yo he dicho, ahora la música es invisible. ¿Por qué entras y bajas un archivo y si no tenés computadora, pues no suena? No es como cargar uno su disquito y lo lleva uno a cualquier fiesta, ¿va? Oigamos esto, así se hacía antes. Sí, sí, sí. Tenés el último de Vicente, sí, yo lo llevo y ya el long play y a oír las rancheras de la artista que quisiéramos. Ahora ya no. Y se perdió el sonido ahí precisamente. Sí, sí, sí. De hecho, la verdad a mí, no sé, creo que es una desventaja para todos los que somos artistas independientes, una desventaja las nuevas plataformas, porque aparentemente es ventaja, pero no porque ahí en las plataformas, y perdón, ahora sí. Sí, ya lo dije otra vez. Ya lo dije, pero las plataformas se escucha quien tiene dinero también, es publicidad. Bien. Bueno, te hacen popular, pero no te hacen millonario. No, porque por ejemplo, te voy a decir una cosa, yo para la gente que no sabe, para que tú recibas dinero de eso como artista, tienes que hacer millones de reproducciones. Que un artista independiente es muy difícil que lo tenga. Exacto. Entonces nosotros vivimos de eventos, que nos contraten, que vayamos a cantar, y es de lo que uno, artista, vive. Exactamente. A menos que sean muy, muy famosos, pues sí. Pero... Sí, ya cuando uno agarra el crédito, ¿verdad?, de popularidad. Pero sí, últimamente se han escuchado, pues ya, declaraciones de artistas, incluso populares, que las plataformas ya no les está dejando porque lamentablemente se está firmando un contrato donde la mayoría de ganancias se las están quedando ellos. Y entonces el intérprete y el compositor están recibiendo muy poco. ¿Verdad? Eso ya se empieza a oír. Entonces, la cosa está con... Por eso ya empezaron a salir otra vez los tocadiscos y los discos de vinil, que parece que vamos a regresar a la época de grabar otra vez en vinil, ¿verdad? Que es lo que quieren regresar y después seguimos con los CDs. Ah, yo tengo unos CDs todavía guardados, cuando regresen ya los voy a poder vender. ¿Verdad? Y bueno, llegando ahora a lo actual. A lo actual, ¿qué has hecho? Bueno, mi segundo álbum fue un álbum que se llamó Inventame, se llama Inventame. Es un disco con mariachi, pero pura música romántica, donde tenemos la de Inventame de Mario Antonio Solís, Amor de Habitación, Me Faltas, que interpreta Andrea Bocelli, Lo Dudo, que interpretaba. O algo más romántico... O sea, te fuiste por la línea clásica. Sí, sí, sí. Sí, es que tu voz da para eso. Y precisamente aprovechando de que estamos hablando del estilo de él, por lo mismo es que vamos a tener un evento el próximo domingo 23 en Pavilion Garden, en teatro y en Hollywood, ya no salgo de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a tener un evento con varios artistas donde nos va a acompañar el pianista salvadoreño William Gómez y pues yo invité a Emiliano precisamente porque yo estoy seguro de que él se va a adaptar muy bien al acompañamiento de Emiliano y que nos vas a directar con algunas, aunque yo ya le pedí alguna en especial, pero a ver si se ponen de acuerdo con William, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sería bonito. Ojalá que pudieras cantar algo de tu más reciente grabación. Sería una versión diferente, pues, al piano, ahí a lo seco, como debe cantar un artista. Sí, sí, con lo que canta. Sí, 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 claro que sí. Fíjate, aprovechando lo que dices del piano, he hecho dos colaboraciones. Después de mi segundo álbum hice dos colaboraciones con dos artistas. El último fue con un amigo, Antonio Vergara, ecuatoriano, miembro de los Grammys de la Recording Academy y también de los Latin Grammys, y excelente compositor. Fue una canción que es la primera vez que interpreto algo fuera de mi género que normalmente interpreto. Después de lo acostumbrado. De lo acostumbrado, pero fue un gran reto para mí, pero quedó muy bonito. El álbum se llama Cofrades, para que lo escuchen. Está en todas las plataformas. Sí, está bien. Ahí pueden escucharlas. Y otra colaboración que hice, ahorita me recordas por lo del piano, fue con un maestro inglés, se llama Michael Jopé, que fue el descubridor del grupo ABA. Ah, imagínate. Él fue director de Polygram, A-I-R de Polygram, y fue el descubridor del grupo ABA. Y el maestro Michael, nos pusimos en contacto, fíjate, lo que es lo bonito de la música. Yo sin hablar inglés, y él sin hablar español. La pura seña. La pura seña, tal. Ahí con el traductor nos comunicamos, platicamos, y grabamos algo. Él, su música normalmente es música instrumental. Su música aparece en series como los sopranos, muchas series. Y es un excelente artista, y una finísima persona. Y me dijo que sí, me podía meterle la voz a uno de sus temas. Y grabé un tema que se llama Forever, pero él me dio cancha libre y libertad creativa. Entonces, transformamos una canción instrumental a una canción con un arreglo del maestro Gustavo Santiago. ¡Oh, excelente! Está hermosa el tema, se llama Siempre. ¿Lo grabaste en español? En español. Ah, sí, fue algo que Michael me sugirió. Sí. Por lo mismo, ¿no? Sí. Por lo mismo. Sí, inteligente, porque es para entrar al negocio hispano, pues. Claro, claro. Y ahorita está esta canción inscrita a los Latin Grammys. Esperemos que haya una iluminación. Pero lo importante es que la experiencia ya se dio, Emiliano. Sí, 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 fue algo... Y estás abriendo puertas por todos lados. Sí, fíjate que he sido muy afortunado en ese sentido, de conocer gente, buenas personas. Yo te acabo de conocer, y a mí me acerca, yo soy muy creyente, no soy religioso, pero soy creyente. Creo mucho en las cosas que Dios te manda. Claro. Y me acerca a la gente y me quita a la gente. Sí, así es, yo creo igual. Y es muy bonito porque toda la gente que ha trabajado, ha quedado impregnado su trabajo, su talento y su pasión. Porque yo antes de grabar un disco, yo hablo siempre con los músicos. Imagínate, musicazos, unos del Marechi México, porque cuando grabamos en estudio, el maestro Gustavo cita y se lleva a los mejores. Y se lleva uno del Marechi Pepe, otro del Marechi, este, ¿cómo se llama? Dama Mil, de diferentes mariachis. Sí, hay varios mariachis. Y ya también ahorita son mis amigos. Pero yo siempre, antes de que grabemos, siempre les digo, muchachos, yo sé que no les puedo pedir nada más de lo de la escuela. Ustedes lo pueden hacer perfectamente todas las notas. Pero si es lo que les pido, es que pongan el corazón en cada uno. Claro, que sea bien interpretado, ¿verdad? Porque eso es realmente lo importante y los músicos tienen mucho que ver. ¿Verdad? Cuando el artista es bueno, el intérprete es bueno, el acompañamiento tiene que ir con alma y corazón, ¿no? Es una canción, ¿verdad? Alma y corazón. Es cuando se hace, se complementa ya entonces el número musical que se presenta. Pues con Emiliano vamos a tener oportunidad de estar en diferentes actividades y vamos a seguirlo conociendo. Mientras tanto, pues hoy les dimos un poquito a nuestro público, ¿verdad? Yo quiero que des tus redes para que la gente te siga y busque su música. Yo los estoy invitando para el 23. Van a tener la oportunidad de irlo a conocer en persona. No va a ir de charro porque es un evento diferente, ¿verdad? Es un recital que vamos a hacer, pero yo quiero que lo escuchen. La verdad que Emiliano tiene una... No tengo por qué quedar bien con él, la verdad, pero me convenció desde que lo escuchamos muchos amigos el jueves pasado. Pues gracias por haber aceptado venir porque, pues, dije, no, pues tenemos que ayudarlo porque está de visita en Los Ángeles y, pues, está a las órdenes. Si lo quieren llevar a algún show, ya se comunican con él. Yo no soy su representante, pero sí lo recomiendo, ¿verdad? Porque, pues, viene a eso, a promover su música, a que lo conozcan más. Porque yo estoy seguro, Emiliano, en el paso que vas, vas a lograr hacer algo por México. Porque México ya no tiene artistas. Créeme, perdón por los que están. Pero de la calidad que tú eres, ya quedan pocos. Y tú estás joven, como para aguantar unos 30 años, 40 años todavía. ¿No me echas muchas veces? Hasta aguanto 20, está bien. Un aplauso para Emiliano, que aquí tengo un público. No, hombre, no, hombre. Gustavo, muchas gracias. Claro que sí. A mí me pueden seguir en las plataformas. Estoy en Spotify. En las plataformas musicales Spotify. En todas estoy, de hecho. Como Emiliano Cadena. Me pueden seguir también en Facebook. Emiliano Cadena. Emiliano Cadena. Instagram, Emiliano Cadena Oficial. ¿Ya abrí este TikTok? Apenas lo abrí, apenas lo abrí. Y ya tiene como cinco publicaciones. Pero también ahí me pueden ver. Sí, pues ahora hay que estar a la moda. Hay que estar en todo desde que lo reben el nombre aún. En YouTube también. Está en YouTube. Ahí me imagino que hay videos de él. Y se los recomiendo. Escúchenlo. Y pues no se lo van a perder el 23. Ahí en Hollywood. Va a ser gratis la entrada. Estamos ayudando también al músico Salvador Einge. Lo queremos impulsar también acá. En fin, hay mucho talento. Y para ese día hay un elenco muy fuerte. Muy fuerte. Ahí sí que estamos puros cantantes. La verdad. ¿Verdad? Y ojalá que los que están aquí ahorita conmigo no se lo vayan a perder. Me imagino que sabes... Bueno, yo te quiero... Yo te voy a pedir que me cantes un pedacito. Nada más. Esa canción, pues, la grabaron antes que la hacéramos nosotros. Pero es una canción que vive en el sentimiento de un país, de México. La de México, lindo y querido. Nada más. Quiero que hagas una parte porque me quiero para eso. Mira que a mi amigo. Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quieren cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Los Ángeles Por favor. Te lo dije, no se parece a nadie. Y hasta ha sido mejor que Jorge Nérete. Lo importante es que lo tenemos. Lo tenemos ahora aquí en Los Ángeles. Y, pues, espero que te vaya bien en todo este tiempo que tienes pensado estar acá. Pues, que te puedas presentar en diferentes lugares. Yo me siento agradecido, primero. ¿Ok? Me siento agradecido que hayas aceptado estar en los eventos que yo hago. La gente sabe que yo hago cultura, yo no hago negocio. Y, pues, le dije, pues, no te puedo pagar, pero, pues, ahí te va a conocer más gente. Y me digo, sí, sí, voy. ¿Verdad? Pero, pues, de ahí me imagino que le van a salir. Sobre todo por la labor que quieres hacer con el músico salvadoreño, el pianista, que tiene unas buenas intenciones. Y yo pienso que hay que ayudarnos entre nosotros. Sí, entre nosotros. Tenemos que ayudarnos. Mientras se pueda, yo pienso que nunca tenemos que cerrar la puerta a nadie. Sí, porque es parte de nuestra familia. Nosotros somos una familia, los artistas. Claro. ¿Verdad? Pero, pues, lo importante es que vamos a hacer un programa diferente. Lo van a disfrutar. Así que no se lo vayan a perder, por favor. El próximo domingo 23, a partir de las 5 de la tarde, empezamos el show. Pueden llegar antes. Vamos a tener alfombra roja y todo. Y van a poder tomarse fotografías con los artistas, porque por primera vez en la historia voy a reunir un buen grupo de cantantes que son populares. La verdad, son populares. Somos. Me incluyo. ¿Verdad? Vemos dos de Guatemala, el del Salvador, que es por el Roberto, de México, viene Emiliano y el músico que nos va a acompañar, que es un excelente pianista, que es del Salvador. Y lo que queremos hacer aquí es dar a conocer el proyecto que él tiene en El Salvador, que es una escuela de música para niños. Ya la tiene empezada. Entonces, tenemos que ayudar. Claro que sí. Por supuesto. ¿Verdad? Mientras tanto, ahorita el tiempo es de nosotros. Lo estamos disfrutando todavía. Pero va a haber un día que ya no querramos estar en esto o ya no podamos. Hay que preparar una nueva generación de artistas y rescatar. Rescatemos el arte, por favor. Ya no dejemos que se pierda. Eso es ya, no sé si ya se está acabando el tiempo, pero eso sí quiero recalcar. Hay que rescatar. Yo hablo de nuestra música ranchera, por mí. Sí, sí. Por supuesto, la buena música siempre se debe rescatar. Y esta labor que van a hacer ustedes, para mí es muy aplaudible. Y yo en lo personal, sí recalco mucho eso, porque nuestra música ranchera en México y en todo el mundo, se ha ido deteriorando. Yo creo que estamos en la peor etapa de nuestra música mexicana, porque solo hay dos, tres artistas. Y son artistas que ya tienen 30 años ahí y que nuevos talentos no han surgido, no porque no los haya, simplemente porque no sé dónde estén. De que están, aquí estamos pues varios. Yo he estado en Los Ángeles ahora y me he dado cuenta que hay mucho talento, en México hay muchísimos talentos, pero no somos escuchados. Entonces yo creo que ya es momento de que le den oportunidad a nuevos talentos. Sí, ahí estaríamos hablando del monopolio que se tiene, ¿verdad? Pero ese tema lo vamos a dejar para el próximo programa y les vamos a dar. Porque el monopolio es el que no deja que surjan los demás artistas. Quieren a los mismos siempre y tú tienes razón. Hay mucho talento, no solo en México. En todos los demás países. En todo el mundo hay. En todo el mundo hay mucho talento que les ha costado surgir. Pero bueno, poco a poco las cosas van a cambiar. Bueno, pues Emiliano, veamos si tenés algún mensaje o algo, saludos. Sí, nos están viendo. Sí, nos están viendo, pero bueno. Amigos, pues gracias. Hoy es un día de varias entrevistas y pues ya tuve el tiempo con Emiliano. Te agradezco mucho. Y pues lo vamos a tener más seguido por acá. Hay varios proyectos y pues síganle, síganle el rumbo y por favor apóyenlo. Ya lo escucharon, es bueno muchacho. Así que felicidades. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por haber estado acá. Un verdadero placer estar aquí. Vamos a pedir favor. Me das el finishing en la pantalla. Espérate que solo finalizar.